¿Por qué? ¿Por qué me haces tanto sufrir? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado Mi pobre corazón ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento No te puedo ni olvidar 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 ¿Por qué? ¿Por qué dudas de mi amor? Si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado Mi pobre corazón Con el alma hecha pedazos, poco a poco voy muriendo No te da pena, mujer Olvidarte yo quisiera Pero al verte me arrepiento Pero al verte me arrepiento No te puedo ni olvidar 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 Gracias por ver el video